Ay, ha llegado el parrandero, nacido para el amor Mira que la fiesta soy el primero, ponte duro que aquí estoy yo Ha llegado el parrandero, nacido para el amor Mira que la fiesta soy el primero, ponte duro que aquí estoy yo Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, las siete potencias Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, las siete potencias Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Ay, en el juego no hay quien pueda, ni conmigo competir Cantando gaita tengo la llave, y la clave para seguir En el juego no hay quien pueda, ni conmigo competir Cantando gaita tengo la llave, y la clave para seguir Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, las siete potencias Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, las siete potencias Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Ay, ya se va este parrandero, pero pronto volverán Cantando gaita con los maragullos, pa' alegrar la Navidad Ya se va este parrandero, pero pronto volverán Cantando gaita con los maragullos, pa' alegrar la Navidad Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, y también las tablitas Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Yo soy el negro, pierdo el sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que tengo las siete potencias, mamá, y alegro Felipe también Mira que pronto vos te animáis, y aunque no lo queráis Te lo juro, morena, que al fin y al cabo vos lo gozáis Ay